Ay, y que loque, y que loque Ay, y que loque, y que loque Ay, y que loque, y que loque Tirando billetitos en los antros pa' que midian los gatos Sabes que GDL me destrampo en los guanatos Cuando ando bien al tiro me voy a algunos lugares La serie que me llega le doy baja y en andares, en andares En Lambo me desplazo por la calle, para el que no le halle Ahorita le tiramos la copia hasta con detalle Nomás porque me gusta me voy ready, me voy full Le combino la blue level con traguitos de Red Bull, de Red Bull Como quiera, la película yo la pongo Me fui para Cancún a enfiestarme en el Coco Bongo Me encanta la lavada, los pulcas de Chocohongo Nomás el R15 de Caracas les asomo Tengo pares morros, no quiero ninguna Nomás pienso en la noche, hoy a 15 desayunas También con tus amigas me pegué, un encerro Nomás que no digo nada, me les quedé en moto, J-Zo Me retomo una rolita, pongan el toro encartado En el WhatsApp, en los lucos que les subo En el estado tengo Rolex, tengo blood Y a los 20 un canton en la cochera Antes de un carro, yo ahorita hasta un ambos Tiki Taka toco como quiera, yo la toco Tusi un poco, quieres de ese loco Tiki Taka toco Taka, yo la agarro y hace traca Tras, 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 papi, grita la chamaca Con los tailandeses me fieso al Mangok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para Masa sin tocar Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuentón Con los tailandeses me fiesto a Magok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para Masa sin tocar Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuentón Para quemar el tiempo pongo video de los toys Para ponerme marihuana pura de las papas boys Para moverme en Miami lo hago en un Roll Royce Y me pongo de maniaco el Tinder abro en el phone Ay mira princesa conmigo no te falta nada Puro estar entre farándula y con la brevada Las fiestas privadas cuando toca edición Pasearte en mis carros lujosos de colección Todo vestido voy de 5.11 Capucha el tipo ruta y ya nadie me conoce Las onzas de mota en Bagot sabe mejor Que mando menagrijobs la vida se va al millón Quieren bien la exótica se ponen especiales Navego en la motora y se volco mis carnales Los churros de mota y la tucifresita Me tira mensaje la bandida de lista Las farándulas se montan cuando ven la XE Y las aloca la falsita que polvo ya las jale Toda la clica la celapa saca love duty De doble rodada artesanal es super duty Tírame las claves que se viene en la plebada Fiestas exclusivas con la marca registrada Gallo de mota y churrito espacial También los chocongo si me pongo muy astral Todas las paquitas que me llegan las gasto Les hago un cagadero y ni siquiera dejo rastro Si supieran que privado me jaló pa' Praga Me gasto papeles en prinditas valenciaga O voy a mi con el cierre y tu si Me pongo exclusivo con cadenas blanqui Quieren fiestas se ponen loquitas cuando entro Las monto en el sillón en mi cama en cualquier momento Traigo rubicones a la orden para las tunas Y también traigo respaldo de la gente de la tunas Alexandre me aco en la celita que voy pisando Ando modo fresón cuando polanco voy llegando En carros deportivos bien vergas me han de verte Pongo un carro escuelta y un de pensarte a fec Con los tailandeses me fiesto en Bangkok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para masa si toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Con los tailandeses me fiesto en Bangkok Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para masa si toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Y ahí va, pa' las fresitas con Pa' Víctor Pa' Víctor Rivera 3 4 4 5 5 3 5 5 5 6 5 6 7 7 10 8 15 Gracias por ver el video.